Hola, biloquillos, bienvenidos al canal de Big Game, soy Bi y estamos aquí en un nuevo episodio de Brawl Stars Madre mía, en el episodio de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a desbloquear ya por fin a Bibi Heroica Aspecto super chulo que lo tenemos aquí del aspecto del año nuevo lunar Porque nos quedan simplemente 4 días para que se nos vaya Y en el siguiente vídeo también desbloquearemos a Tara Ninja Urbana Porque como sabéis tenemos 300 gemas y podemos desbloquearla Así que espero que os guste mucho 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 el vídeo Si os gusta por favor dadle un super mega like, suscribiros, activad la campanita y dejadme un comentario de cualquier cosa que se os ocurra Y como podéis ver aquí antes de empezar este vídeo Han sacado una oferta especial del señor P y del señor P agente secreto por 380 gemas No tengo las gemas así que no voy a poder comprarla Pero es una pena porque la oferta está muy muy bien Aquí me han puesto un Brawl lunar para que caiga la tentación de comprarlo y pueda comprarme al señor P Pero es que me interesa más de momento conseguir la Bibi Heroica y todo esto en plan así super guay Así que venga, vamos allá, vamos a comprar directamente por 150 gemas Ahí está Bibi Heroica Uy como me gusta ese ataque que hace así, gira y tira y hace las cosas muy super chulas Y ya tenemos aquí a Bibi preparada Así que lo que vamos a hacer va a ser coger a Bibi Aquí la tenemos, Bibi Heroica Bibi Heroica que es muy chula Y vamos a seleccionarla Que guay Como me gusta, la verdad es que esta No sé vosotros, pero a mí me gusta muchísimo sobre todo la espada así En plan que tiene como una especie de carita que brilla Y ahí tiene Brawl Stars de iconito ahí como una Game Boy Super super chula Ahí está, muy bonita Vamos a jugar con ella en zona restringida A ver que tal se nos da También tenemos 175 tickets de evento Así que los vamos a utilizar, los vamos a gastar en otro de los vídeos Pero venga, vamos a probar ahora la skin Madre mía, que emoción Por fin tengo la skin de Bibi Heroica Que tanto me gustaba La verdad es que esta muy chula A ver como es esto Fijaos ahí los píxeles Los píxeles A ver, a ver, a ver Los píxeles que nos revientan Que nos dan pa'l pelo Uy, uy, uy Que malo que soy Madre mía Pero bueno, no pasa nada Porque como vamos a ir probando Yo quiero ver la ulti El super O como queráis llamarlo Como es Que por cierto, mi equipo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Vale, 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 vale Lo tenemos ahí dominado Lo tenemos ahí dominado ¡Oh! ¡Cómo mola eso! Es buenísimo Es chulísimo Es como una Una bola de chicle De 8 bit La verdad es que está muy guay Venga, a ver, a ver A ver si hacemos algo Porque estamos un poco Un poco losers, eh Un poco que vamos a perder Ahí la partida Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale, me voy a curar ¡Oh! Me ha dado el rebote No me lo puedo creer Que me haya dado el rebote A ver Eh, mi equipo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Hacer algo equipo Lo tenemos un poco Bastante complicado, eh Es que no puedo hacer nada Con el primo Y con la Shelly Y con el Barley Que no están haciendo Absolutamente nada No podemos hacerles Ni push Madre mía Es que Es que no podemos hacer nada ¿Qué equipo más malo Me ha tocado? Madre mía ¿Por qué me tocan siempre Los equipos más malos? ¿Seré yo el malo? También puede ser Me lo podéis dejar en los comentarios Si creéis que yo soy el malo En verdad A ver A ver Pero hacer algo Pero hacer algo Con vuestra vida Porque no hacen nada Estos muchachos 18-3 Mira, ahí podríamos haber Recuperado un poquito de puntos Oye Pero está muy guay En la skin, eh Vamos a probarla ahora En otra partida A ver, a ver Cómo hace la decepción Oh, fijaos Se pone así de lado Y hace en plan No quiero mirarte a la cara Mi loquillo Lo he hecho fatal Soy muy peluser Porque P es un peluser Pero bueno, en fin A ver si conseguimos Desbloquear al señor P Y así podemos jugar Con el señor P Con P Ya sabéis esas cosas Que P quiere jugar al Brawl Stars Porque yo se lo he dicho Y por qué le he dado Esperando al siguiente O sea, yo no quiero jugar Con esta Shelly Y este Barley Venga Vamos a por la siguiente partida Espero que os esté gustando Igualmente mucho, mucho El vídeo del skin De Vivi Porque es para ver a Vivi heroica La verdad es que está Muy guay, eh Fijaos cómo gira Es muy cool Es muy cool A ver A ver No me puedo creer Que otra vez nos toque Con 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 una Una Madre mía la Jessie Jessie me lleva a la oscura Que la tengo Mira el Daryl este El Daryl este me gusta, eh Oh, qué bueno Daryl Qué malo Loquillo No pasa nada Uno, uno De momento No hay nada perdido De momento No hay nada perdido Ahí está Mira, mira Cómo rebota Mi bola de chicle De 8-bit Súper, súper guay Vale, a ver Aléjate de esto Porque te va a hacer el rebote Y yo no quiero que me haga el rebote ¿Sabes? A ver Qué estás haciendo con tu vida, eh Qué estás haciendo con tu vida Vale, bien, 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 bien Vamos, bien Vamos a morir Piper Piper ha muerto Ha muerto Y Ahí estamos Oh, qué buena esa Madre mía Ahora sí que estamos dominando, eh ¿Ves? Es que me ponen un equipo Que es medianamente bueno Pues al menos hacemos algo Si no, pues no hacemos absolutamente nada Bueno, ahí hemos muerto Pero vamos 9-1 Por favor No perdamos El nervio Por favor, por favor Por favor Vale, vale, vale Vamos, vamos Doble puntos Oh, se ha librado ahí De mi súper Bola de chicle Eh, de De bits Vale, 20 segundos 20 segundos No pueden hacernos nada Perfecto Madre mía Cómo los dominamos Vamos a dar vueltas aquí En el escenario En los puntos Mira, 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 mira Mira cómo se va a comer Se lo va a comer Se lo va a comer Oh, no se lo ha comido Oh, qué buena Y el arábola ahí Ahí está Cómo le pega Qué buena esta partida Esta partida me ha gustado mucho Por fin hemos hecho algo decente con Vivi A ver cómo lo celebra Oh, sí Celebra haciendo el giro El giro y el salto mortal Muy bien, Vivi, heroica Eres la mejor Has conseguido una ficha estelar Este equipo mola mucho Ha molado muchísimo Vamos a bujar A bujar Vamos a jugar otra partida Vale Y luego si queréis Hacemos un Un atrapajemas También puede ser divertido Con Vivi Para ver también Cómo se desenvuelve Vivi heroica En la atrapajemas Pero claro Es que este mapa Es el que le corresponde A la Vivi Arcade A la Vivi Arcade A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale, le he tirado la bola del chicle Oh, mira Emf Cómo se ríe de mí Madre mía ¿Por qué te ríes de mí? Yo soy bueno Yo soy bueno No me mates Muere Muere A ver, tenemos cero puntos ¿En serio? Vale, ahora tenemos un punto Menos mal Qué susto Vete de ahí Vete de ahí Oh, Emf Se ha comido mi bola de chicle Muy a saco, eh Se la ha comido Pero muy, muy, muy a saco Madre mía, madre mía Madre mía Oh Vale, no he podido Pero ahora hay 8 bits Yo creo que va a matarlos a todos Y si no lo mata Ahí está Perfecto, perfecto Oh, 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 oh ¿Serían muertos los dos? No puede ser No puede ser Qué mala jugada he hecho yo ahí Vale, bien, 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 bien Bien, bien, bien Brock Ahí lo ha hecho bien Brock Ha tirado su misil A ver, el Genius Qué bueno Qué bueno el Genius Y qué malo yo, eh Doble de puntos Doble de puntos Vigilar Porque nos pueden hacer la partida ¿Eh? Nos pueden hacer la partida Ahí 5-5 Qué nervios Qué tensión Vamos, vamos Matarlos, matarlos, matarlos Matarlos 6-5, 6-5 Matarlos 6-6, 6-6 Ahí está Ahí está Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta No, 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 no 6-6 Oh Empate Empate Esto es un primer empate Que creo que he conseguido En el canal de Big Games Creo Bueno, mira Oye, no ganamos ninguna copa En serio por el empate Madre mía Salir, salir No quiero hacer absolutamente nada ¿Tenemos para abrir una cajita? Bueno, sí Pero la abriremos En la siguiente Porque vamos a hacer una trapa gemas Con Vivi heroica Para ver qué tal Espero que os esté gustando mucho el vídeo Ya sabéis Dadle un like No me suscribí No se activa la campanita Y comentario De lo que queráis De Vi No me gusta esta skin Esta skin No me gusta Me la podéis dejar también Ovi Esta skin Sí me gusta A ver A ver, eh A ver Me voy a sacrificar Por mi equipo Porque creo que se merecen Que me sacrifique Por el equipo Y Y que ellos vayan consiguiendo Las gemitas ¿Sabes? ¿Sabes? Fuera de aquí Fuera de aquí Hombre ya Hombre ya ¿Dónde está? Oh 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 Fuera de aquí Fuera de aquí Sacrifico por el equipo Para que os vayáis fuera ¿De dónde vas? Que está ahí todos ¡Qué buena! Pero bueno Es buena Pero Ojo, eh O sea Ojo Ojo O sea Ojo Yo no quiero coger gemas No quiero coger gemas Vale, mátame a mí Mátame a mí Céntrate en matarme ¡Ay, ay! No, no Dejo la gema Dejo la gema Prefiero la muerte ¿Sabes? A ver, a ver, a ver Ahí el esquivo ¿Cómo esquivo? He hecho un dribbling ahí Vigila porque me va a venir por aquí Vigila, vigila, vigila Vigila, no me fío No me fío ni un pelo Del, del Del primo Venga ahí Coger la gemita Y coger otra gemita Coger otra gemita Que Hacemos la partida No, 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 no Que se ha quedado ahí a FK Está como muy a FK Es que tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Right now A ver Tengo mucho miedo ¡Pero genio! Madre mía, el genio Madre mía, el genio Madre mía, el genio Me detienen igual que nosotros Madre mía, el genio Vamos A ver Que nos van a hacer la Nos han hecho la partida Ya Nos han hecho la partida ¡Oh! Madre mía La partida del año He conseguido ahí esquivar ¿Habéis visto como he esquivado Absolutamente todos los ataques Ahí Madre mía Tengo que ser El master De la partida Tengo que ser El estelar Estelar Bueno, Darryl lo ha hecho Súper bien, es verdad Pero yo creo que No había hecho una partida Así tan emocionante Desde hace mucho tiempo No es para crear hype Ni mucho menos en el vídeo No es mi intención O un poquito así A lo mejor un poquito así Pero no pasa nada Pero Muy guay Ese última Esa última jugada Ojalá pudiera verla otra vez Bueno En verdad sí Porque lo estoy grabando todo Así que lo puedo ver otra vez Y antes de acabar el vídeo Vamos a abrir la cajita No me han dado 50 maneras Oh shit Oh oh A ver Rosa Y ya no me dan nada más No tengo ningún brawler para subir Pero estoy consiguiendo Si os fijáis Todas las habilidades estelares De todos Los brawlers Si os fijáis Estoy consiguiendo un montón O sea, quiero decir Que ya me van a salir El otro día me salió la de Ricochet Después me salió Creo que es la de Darryl No sé Me salieron unas cuantas De Barley También me han salido No sé Me van saliendo habilidades estelares De cajitas Y solo me quedan Tres A ver Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece brawlers Para conseguir La fuerza Al nivel Total Máximo Y conseguir las habilidades estelares Pues nada Viloquillos Yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Mucho mucho este vídeo Si os ha gustado mucho 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 Le podéis dar un like enorme Suscribiros Activa la campanita Lo que yo os digo siempre Y soy un pesado Y en el siguiente vídeo Desbloquearemos a Tara Ninja Urbana Así que estad muy atentos Al canal A las notificaciones Y a todo Porque en breves Se viene Vídeo En breves no Mañana mismo Tendréis vídeo De Tara Ninja Urbana Porque la voy a desbloquear Absolutamente Ahora mismo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!